Lady Gaga pidió a los organizadores del concierto que ofreció este miércoles en el National Indoor Arena de Birmingham en Reino Unido que decorasen la zona de bastidores con mil velas y telas blancas para mantenerse relajada antes de la actuación. Esta no es la primera vez que la extravagante artista pide que decoren la parte trasera del escenario de esta forma, ya que es una exigencia que se ha convertido en habitual durante su gira de Art Pop Ball. Gracias a ello la cantante puede sentirse como si estuviera en casa. Pero esa no fue la única petición que Lady Gaga hizo en Birmingham y es que también exigió que se instalasen monitores en su camerino que mostrasen lo que estaba pasando en el escenario para que su perrita Asia pudiera disfrutar del espectáculo.